Comparezco ante esta comisión como consejera de Empleo e Industria y como presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León para exponer el proyecto de presupuestos de la consejería que dirijo, así como las políticas públicas que llevar a cabo con dicho proyecto. Los presupuestos del año 2021 fueron unos presupuestos comprometidos con la situación económica y laboral que estaban atravesando empresas y trabajadores, como consecuencia de la pandemia. Contaron con un crédito inicial de 358 millones de euros, lo que supuso un incremento de casi un 13% respecto a los presupuestos prorrogados del año 2020. Más allá de las cifras, estos presupuestos sirvieron para reactivar el empleo, apoyar a nuestros autónomos, a la industria y al comercio. Sirvieron también para prevenir riesgos laborales en el contexto COVID-19 y para desarrollar políticas en materia de relaciones laborales. Todas estas actuaciones han contribuido a mitigar los efectos económicos de la crisis sanitaria que todavía nos amenaza y cuyas consecuencias seguimos viviendo. Los presupuestos de 2021, todavía en ejecución, y el conjunto de medidas desarrolladas por la Junta de Castilla y León para apoyar a empresas, pymes y autónomos, han contribuido de forma decisiva a sostener y recuperar el empleo. En los últimos meses, la creación de empleo en Castilla y León ha sido constante y sostenida, alcanzando cifras tanto en valores absolutos como relativos sin parangón en la última década. Sin ir más lejos, en el último mes, por primera vez en la serie histórica, el paro descendió en Castilla y León en un mes de octubre. Lo hizo, además, de forma muy significativa, con casi tres mil desempleados menos, lo que ha permitido situar la cifra de desempleados de la comunidad por debajo de los 136 mil, el mejor dato de un mes de octubre desde 2008. Los datos volvieron a situar a Castilla y León a la cabeza del país, solo por detrás de Canarias y la Comunidad de Madrid. Desde que en febrero alcanzamos el pico de desempleo como consecuencia de la pandemia, con casi 175 mil parados, el paro ha descendido en más de un 22% en nuestra comunidad, con casi 39 mil desempleados menos, lo que supone que cada mes cerca de 5 mil personas han abandonado las listas del paro en nuestra comunidad. Los datos de la EPA corroboraron y afianzan esta tendencia. La última encuesta de población activa correspondiente al tercer trimestre de este año arrojó un descenso del desempleo cercano al 20%, con 27 mil 600 parados menos respecto al trimestre anterior y con 27 mil 100 parados menos en relación al último año. Un descenso sin precedentes que deja la tasa de paro en un 10%, el mejor dato de los 13 últimos años. Tenemos que remontarnos al año 2008 para encontrar una tasa de paro similar. Además, seguimos manteniendo un diferencial favorable de casi cinco puntos porcentuales, 4,52 exactamente, con la media nacional, con una tasa de paro que alcanza el 14,57 frente al 10% de Castilla y León. La tasa de paro de los jóvenes ha bajado también más de cinco puntos desde que comenzó la pandemia, situándose en el 27,5 frente al 31 de la media del país. Por el contrario, la ocupación, además, ha aumentado en 32 mil 500 personas en el último trimestre y se acerca al millón de ocupados, 997 mil 600. Si tomamos como referencia el dato de afiliación a la Seguridad Social, probablemente el más objetivo y incuestionable, la evolución es también positiva. En Castilla y León, el número de afiliados a la Seguridad Social se incrementó en octubre en casi 5 mil trabajadores, situando el número de cotizantes por encima de los 938 mil. No nos conformamos, pero hace diez años que no conocíamos ese nivel de afiliación en un mes de octubre y en la última década solo se ha superado este número de afiliados en una ocasión en el mes de julio del 2019. Esta evolución del empleo se está produciendo, además, en medio de una crisis de abastecimiento y de un incremento de costes de producción que está afectando seriamente a sectores estratégicos de la comunidad. A la vista de estos datos, creo que hoy, señoras y señores procuradores, tenemos que felicitarnos por el extraordinario comportamiento que el empleo está teniendo en nuestra comunidad a lo largo de este año. Los datos ponen de manifiesto la fortaleza de nuestro tejido productivo, evidencia la apuesta que nuestros empresarios están haciendo por Castilla y León, una comunidad que es amable con la industria, con un gobierno que genera confianza y que desarrolla políticas económicas y fiscales que favorecen la inversión y la creación de empleo. Junto a todo ello, con toda la humildad y en la medida de nuestras posibilidades, creo que las políticas activas de empleo y de apoyo al tejido empresarial que estamos desarrollando desde la consejería, acordadas en el seno del diálogo social, están contribuyendo de forma eficaz a favorecer el mantenimiento y la creación de empleo en Castilla y León. En definitiva, los presupuestos que aprobamos el pasado año todavía en vigor han cumplido su objetivo. Los presupuestos del 2021 han sido los presupuestos que han permitido frenar el declive y encarar la recuperación de la actividad y el empleo. Los presupuestos del 2022, los que hoy presento ante esta comisión, deben servir para consolidar esa recuperación económica y para apoyar la transformación verde y digital de nuestro tejido productivo en beneficio del conjunto de la sociedad. Este, señoras y señores procuradores, es el momento de mirar hacia el futuro de la comunidad, apostando por un crecimiento económico sostenible, respetuoso con el medioambiente e inclusivo desde el punto de vista social. Hoy les propongo unos presupuestos comprometidos con los trabajadores, con los desempleados, con los autónomos y con los centros especiales de empleo. Les planteo unos presupuestos de apoyo a la industria y al comercio, unas cuentas que quieren seguir cumpliendo con el proyecto político de esta legislatura y mantener los compromisos del pacto de gobierno. Por supuesto, son presupuestos que tienen en cuenta los acuerdos alcanzados a lo largo del 2021 con los agentes económicos y sociales en el marco del diálogo social, acuerdos como la tercera estrategia integrada de empleo, que servirá de hoja de ruta para el plan de empleo de Castilla y León 2022, un plan que tendremos que concretar en los próximos meses con los miembros del diálogo social dentro de las competencias y atribuciones encomendadas a la Consejería de Empleo e Industria. Para el ejercicio de estas competencias, este proyecto de presupuesto cuenta con un crédito de 411 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 14,73% frente al presupuesto del 2021. Estos recursos económicos nos permitirán desplegar las políticas necesarias para potenciar y apuntalar la recuperación económica, pero también, como decía, para impulsar la transformación de nuestro tejido productivo y favorecer la inclusión social y laboral de todos los castellanos y leoneses, con independencia de sus condiciones personales y sociales o del lugar en el que vivan. Estos presupuestos tienen además muy presentes los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, prestando especial atención a aquellos objetivos que tienen que ver con las competencias de la consejería. Concretamente, desarrollaremos actuaciones alineadas con el objetivo 4 de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Las medidas alineadas con ese objetivo suman 98,9 millones de euros. El objetivo 5, que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas, objetivo al que destinamos 50,2 millones de euros. El objetivo número 7, que es garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. A este objetivo contribuiremos desde la Consejería de Empleo e Industria con iniciativas por valor de casi 2,3 millones de euros. El objetivo 8, que es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo. Este será nuestro objetivo prioritario, con un montante económico de casi 200 millones de euros. El objetivo número 9, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. En el marco de este objetivo desarrollaremos también una serie de medidas. En el objetivo 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, un objetivo que cuenta con medidas valoradas en 10,4 millones de euros. Y el objetivo número 17, fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Estimamos que vamos a contribuir a este objetivo con medidas por valor de 9,6 millones de euros. Además, el reto demográfico, la igualdad de género y la economía circular, que son políticas prioritarias en la asignación de nuestros recursos, están estrechamente ligadas a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. He de recordarles que muchas de las actuaciones promovidas por la Consejería, a través de subvenciones, incluyen medidas de discriminación positiva para aquellos municipios con una baja densidad de población o para el colectivo de mujeres. La consejería apuesta por las políticas transversales de igualdad de género, con medidas y proyectos específicamente dirigidos a solventar las situaciones de desigualdad por razón de género. Nuestro objetivo es no dejar a nadie atrás y aportar nuestro granito de arena para contribuir a la sostenibilidad en su triple dimensión económica, ambiental y social. En línea con todos estos objetivos les anticipo los tres grandes hitos que, desde la Consejería de Empleo e Industria, nos hemos marcado a través de los presupuestos para el próximo ejercicio 2022. Todos ellos, señoras y señores procuradores, tienen como eje central el empleo, porque el empleo es el mejor instrumento de lucha contra la despoblación, la herramienta más eficaz para reducir las desigualdades sociales y territoriales, el motor de bienestar y progreso. Es una garantía de desarrollo personal y social. En primer lugar, queremos seguir apostando por la inclusión, por el trabajo decente y la reducción de las desigualdades a través del mantenimiento y la creación de empleo para los colectivos más vulnerables. Apostaremos por aquellas medidas que permitan favorecer la inserción laboral de los colectivos que están teniendo mayores dificultades de acceso al empleo. Jóvenes, mujeres, personas en riesgo de exclusión, desempleados mayores de 55, personas con discapacidad, inmigrantes. La integración laboral de estos colectivos es una prioridad. En segundo lugar, el reto demográfico y el reequilibrio territorial es otra de las grandes prioridades que pretendemos atender con estos presupuestos. La creación de empleo, las oportunidades laborales son esenciales en la lucha contra la despoblación y en el asentamiento de población en el medio rural. La pandemia ha contribuido a poner en valor nuestro territorio, ha puesto de relieve el potencial que ofrece el teletrabajo y ha dejado patente la calidad de vida que ofrecen nuestros pueblos para el desarrollo de cualquier proyecto vital. Por eso, vamos a seguir apostando por generar empleo y actividad económica en nuestros municipios. Los planes de empleo rural y local, que desarrollaremos en colaboración con las corporaciones locales, persiguen el triple objetivo de mejorar servicios, crear empleo y generar actividad económica. Igualmente, en apoyo a la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación, vamos a fortalecer las medidas de apoyo al emprendimiento, los programas territoriales de fomento o los incentivos a la contratación con especial atención a nuestro medio rural. En tercer lugar, en línea con los objetivos 9 y 12 de desarrollo sostenible, con estos presupuestos pretendemos contribuir a la modernización y transformación de nuestro tejido productivo, garantizando además el mejor aprovechamiento de los fondos europeos. Nuestras empresas, grandes y pequeñas, están afrontando uno de los mayores retos de la historia. Esta nueva revolución tecnológica en la que estamos inmersos nos obliga a todos, empresas, trabajadores y administraciones. Desde la Consejería de Empleo e Industria queremos ser uno de los ejes sobre los que pivote esa transformación, ayudando a la modernización del sector industrial y comercial. Lo haremos con iniciativas de apoyo a las inversiones necesarias, pero también y sobre todo con formación. Las políticas activas de empleo y, en especial, las que se refieren a la formación profesional para el empleo, juegan un papel esencial en la transformación y adaptación de los modelos productivos. Los procesos de digitalización y robotización que se están implantando en todos los ámbitos laborales requieren una adaptación permanente, una formación dinámica y continua que capacite a los trabajadores para desarrollar e impulsar los cambios. Sin profesionales adecuadamente formados, el desarrollo tecnológico y digital no será posible. Estos son, señorías, los tres grandes objetivos y las directrices presupuestarias que planteamos desde la Consejería de Empleo e Industria, directrices que hemos diseñado desde la prudencia, siguiendo la senda marcada por el conjunto del proyecto de presupuestos generales de la comunidad para el próximo ejercicio. Somos conscientes de que el escenario de crecimiento económico será más moderado de lo esperado. Según el escenario macroeconómico, incluido en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2022, aprobado en Consejo de Ministros, la economía española crecerá un 6,5 % en 2021 y un 7 % en 2022. Sin embargo, el gobernador del Banco de España, durante su intervención ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, anticipó que, aunque no se publicarán nuevas proyecciones macroeconómicas hasta el mes de diciembre, el Banco de España hará una revisión significativa a la baja de sus previsiones de crecimiento para este año y en menor medida para el 2022. Todo ello teniendo en cuenta que el INE ya revisó sus estimaciones de crecimiento del PIB en el segundo trimestre del 2021, pasando del 2,8 al 1,1. Según el propio gobernador, una rebaja tan elevada comporta una reducción sustancial de la tasa media de crecimiento del PIB tanto para el 2021 como para el 2022. Pero esto no significa que la recuperación vaya a frenarse, sino que será más lenta de lo esperado y que el PIB anual de España no recuperará los niveles previos a la pandemia hasta el 2023. El PIB de Castilla y León registró en 2020 una tasa de variación anual real de menos 7,9 %, aunque supuso probablemente el peor dato en ochenta años, fue casi tres puntos mejor que la media de España. Desde la Consejería de Economía y Hacienda se ha estimado que la economía de Castilla y León crecerá un 5,6 este año 2021 y un 4,9, como saben, para los presupuestos de 2022. En definitiva, todos los estudios indican que el PIB de Castilla y León en 2021 se acercará más al previo a la crisis que el conjunto nacional. La mejora de la actividad económica regional y su reflejo en el mercado laboral nos invitan a seguir trabajando de cara al futuro para avanzar en la senda de la recuperación. La Junta de Castilla y León sigue y seguirá implementando sus políticas económicas y sociales, atendiendo al objetivo prioritario de creación de empleo, de calidad y a la inclusión social y laboral de todos los castellanos y leoneses. Ese es nuestro objetivo prioritario, como vengo señalando en mis distintas comparecencias ante esta comisión y como, de forma reiterada, nuestro presidente ha defendido en todas sus comparecencias. En esta situación económica, los presupuestos nos permitirán avanzar en el fomento del empleo y apoyar la modernización de nuestra economía. Para ello, desplegamos un conjunto de actuaciones que se agrupan en seis ejes fundamentales. El mantenimiento y el fomento del empleo, con especial atención a los colectivos vulnerables y al empleo local y rural en el propósito de fortalecer la cohesión social y territorial. El apoyo al emprendimiento y a los autónomos. Este colectivo, el de autónomos, contará el próximo año con un programa específico para impulsar su desarrollo y fortalecimiento. El apoyo a las empresas de economía social, tanto a los centros especiales de empleo como a las cooperativas laborales, con un protagonismo creciente en la economía regional y un compromiso social incuestionable. El impulso a la formación para el empleo, con criterios dinámicos y adaptados a las nuevas necesidades del mercado laboral. El apoyo a la modernización, a la mejora de la competitividad y al desarrollo tecnológico del sector industrial y comercial, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que constituyen la base de nuestro tejido empresarial. Y, por supuesto, la prevención de riesgos laborales, porque la calidad en el empleo se mide también en términos de seguridad y salud laboral. Y si bien es cierto que los accidentes graves y mortales han disminuido a lo largo de este año, seguimos manteniendo cifras que de ningún modo podemos permitirnos. Para desarrollar estas líneas, los fondos asignados a la consejería se concentran en las operaciones de capital, capítulos 6 y 7, que ascienden a 308,7 millones de euros, más del 75 por ciento del total del presupuesto. El capítulo más importante, como saben, es el capítulo 7, de transferencias de capital, recursos públicos para prestar apoyo económico en forma de subvenciones y colaborar con las corporaciones locales, con los emprendedores que crean y mejoran el empleo, con las entidades de formación, con las entidades sin ánimo de lucro, con el diálogo social. Se trata de un gasto no financiero que asciende a 279 millones de euros, lo que implica casi un 68 por ciento de nuestro presupuesto. El capítulo 6, correspondiente a inversiones, supone más de 29 millones de euros. Entre las actuaciones previstas se encuentran las obras de remodelación de las oficinas de empleo en León, Ponferradas, Torga, Villageriz, así como la finalización de la oficina de Miranda de Ebro. Actuaremos también en la adecuación y supresión de barreras arquitectónicas del Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León y en el acondicionamiento del nuevo edificio administrativo de Ávila. Respecto a las operaciones corrientes, el capítulo 1, correspondiente a los gastos en personal, se incrementa hasta los 76,3 millones de euros, lo que supone un aumento del 8,9 por ciento respecto al ejercicio anterior. Este incremento es, por una parte, fruto del aumento del 2 por ciento de la masa salarial aprobado por el techo mínimo en el borrador de los presupuestos generales del Estado. Por otro lado, permitirá dar cumplimiento al acuerdo en materia de carrera profesional, firmado con las centrales sindicales más representativas y publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado 2 de septiembre. En el capítulo 2, en el gasto en bienes y servicios, hay consignados un total de 11,3 millones de euros, que suponen un incremento del 13 por ciento respecto del año anterior para hacer frente al funcionamiento de los servicios y centros dependientes de la consejería. Finalmente, el capítulo 4, con un total de 14,7 millones de euros, se incrementa un 0,4, un incremento que responde a las transferencias corrientes destinadas a la concesión de ayudas y subvenciones en diversas áreas de actuación. Por centros directivos, el presupuesto se reparte de la siguiente manera. La Secretaría General tiene asignados 19,7 millones de euros. La Dirección General de Economía Social y Autónomos, 40,3 millones de euros. La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, 35,2 millones de euros. La Dirección General de Industria, 8,8 millones de euros. La Dirección General de Comercio y Consumo, que cuenta con 16,8 millones de euros, y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, el ECIL, con 290,3 millones de euros, siendo claramente el centro directivo con mayor dotación económica, toda vez que en él recae el grueso principal de las políticas activas de empleo. Un dato a destacar y que pone de manifiesto nuestro firme compromiso con el mantenimiento y el fomento del empleo es la aportación a las políticas activas de empleo, a las que se dedican cuatro de cada cinco euros del total de presupuesto. Antes de pasar a desgrosar los principales cifras del presupuesto por centros directivos, quiero referirme a la Fundación Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León y la Fundación Serla. La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León tiene como objeto evitar la deslocalización de empresas, apoyar proyectos sociales e industriales generadores de nuevos empleos, sobre todo en zonas o sectores que requieren un apoyo especial como consecuencia de una crisis empresarial, un proceso de reestructuración. La aportación para su financiación es de 812.000 euros, a los que sumamos una partida de 65.000 euros aportados por el ICE para apoyar una convocatoria de ayudas dirigida a pymes y micropymes para la implantación de estándares de responsabilidad social empresarial. La Fundación Serla es la fórmula jurídica por la que se materializa el acuerdo interprofesional sobre procedimientos de solución autónoma de conflictos laborales y determinados aspectos de la negociación colectiva de Castilla y León, un acuerdo privado entre comisiones UGT y CECALE en uso de su autonomía colectiva. La Consejería de Empleo e Industria seguirá asumiendo la financiación de esta fundación a través de la figura de la aportación dineraria con una partida de 600.000 euros. Mantendremos igualmente las subvenciones nominativas que dan cumplimiento al artículo 16 de la ley barra 8.2008 del 16 de octubre, por la que se crea el Consejo del Diálogo Social y se regula su participación institucional. Estas ayudas van destinadas a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, COE, Castilla y León, comisiones UGT, entidades a las que seguiremos apoyando también económicamente para que puedan seguir desarrollando su actividad como organizaciones de interés general en el ámbito económico y social. Vistas las grandes cifras y los grandes objetivos del presupuesto, pasaré ahora a desgranarles aquellas partidas que me parecen más significativas en cada una de las áreas. El presupuesto de la Secretaría General, como he dicho, asciende a 19,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento respecto al último presupuesto de un 6%. El capítulo 6, con 1,6 millones de euros, comprenderá las inversiones ordinarias por el normal funcionamiento de los servicios centrales y periféricos, inversiones a las que ya me he referido. Asimismo, con cargo a este capítulo, se financian los gastos de mantenimiento y la adquisición de equipamientos informáticos. Son inversiones, además, absolutamente necesarias para mejorar los servicios que prestamos a los ciudadanos y para seguir avanzando en los procesos de modernización de las administraciones públicas, mejorando los tiempos de respuesta y de accesibilidad. El capítulo 7 de la Secretaría General cuenta, además, con una dotación presupuestaria de 1,2 millones de euros destinados a los agentes económicos y sociales más representativos. Esta subvención servirá para promover la constitución de foros en materias relacionadas con la innovación, el empleo y la competitividad en el marco del diálogo social. Se trata de una iniciativa recogida en el cuarto acuerdo marco de competitividad y la innovación empresarial 2021-2027, firmado el pasado mes de octubre y que tiene como objetivo garantizar la continuidad de la labor de prospección y difusión de este acuerdo. El presupuesto de la Dirección General de Economía, Social y Autónomos asciende a 40,3 millones de euros y crece respecto del último presupuesto en un 16,4%. Este presupuesto incorpora fondos finalistas del Estado y fondos europeos provenientes del mecanismo de recuperación y resiliencia. Las políticas de la Dirección General de Economía, Social y Autónomos van a centrarse de forma prioritaria en tres colectivos, todos ellos de especial trascendencia social y económica para la comunidad, como son el colectivo de autónomos, con los pequeños emprendedores representan una parte esencial de la actividad y del empleo en Castilla y León. Vamos a apoyarles tanto en el inicio de su actividad, como en los procesos de consolidación, modernización y crecimiento empresarial. Las personas con discapacidad y personas que estén en riesgo, en situación o en riesgo de exclusión social, a las que vamos a seguir defendiendo y protegiendo su derecho a la inclusión social y laboral y vamos a promover su aportación al desarrollo económico y social de la comunidad. Por último, seguiremos fomentando y apoyando el crecimiento y fortalecimiento de las cooperativas y sociedades laborales, entidades de la economía social, también generadoras de empleo, fundamentalmente en el medio rural y muy ligadas a la economía verde. Como les decía, el trabajador autónomo es uno de los principales pilares de nuestra economía, un colectivo generador de autoempleo y de empleo por cuenta ajena. Hacia los autónomos hemos canalizado durante este ejercicio 2021 buena parte de las ayudas habilitadas por la Consejería de Empleo e Industria para paliar los efectos económicos de la pandemia y apoyar la recuperación. Entre estas ayudas cabe destacar las subvenciones directas de entre 3.000 y 8.000 euros que se están resolviendo y pagando desde el pasado mes de septiembre y que van a superar los 20 millones de euros. Aunque los efectos de la crisis van remitiendo, tenemos la firme voluntad de continuar prestando una atención especial a este colectivo. Por eso, vamos a poner en marcha un nuevo programa de apoyo al emprendimiento y al trabajo autónomo, al que vamos a destinar más de 15 millones de euros en el periodo 2022-2023. Mediante el conjunto de iniciativas que pondremos en marcha, promoveremos y apoyaremos la cultura del autónomo emprendedor, haciendo de Castilla y León una tierra idónea para el ejercicio de su actividad. Este nuevo programa nos permitirá acompañar a los autónomos de hoy y a los futuros autónomos desde sus inicios, facilitando la constitución de su empresa, mejorando su formación y apoyando la financiación de sus proyectos para promover su crecimiento y consolidación. Prestaremos especial atención a aquellos proyectos basados en la economía verde y digital, al ser ambos los de mayor proyección como nuevos yacimientos de empleo, tanto directos como indirectos. Además, continuaremos subvencionando la afiliación de los nuevos autónomos, ampliando en otros seis meses la tarifa plana de las cuotas a la seguridad social, cuota que nuevamente se ha visto incrementada en los presupuestos generales del Estado. Igualmente, mantendremos la ayuda al pago de las cuotas de la seguridad social a aquellos nuevos autónomos emprendedores que son beneficiarios de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único. Con el objetivo de potenciar la cultura del autónomo emprendedor, ayudaremos a las organizaciones que están desarrollando también acciones con este fin. Y daremos continuidad a una nueva línea de ayudas que hemos convocado el pasado mes de octubre para impulsar el traslado de pequeños negocios a Castilla y León para favorecer el retorno de los trabajadores autónomos asentados en otras comunidades. Una línea de ayudas que trata de mantener y fortalecer ese movimiento demográfico que se ha generado durante la pandemia, con familias y trabajadores por cuenta propia que abandonan las grandes urbes en busca de calidad de vida que ofrecen nuestros pueblos y que se ven favorecidos por el teletrabajo. Esta nueva línea de ayudas está teniendo por el momento una respuesta satisfactoria. Las personas con capacidades diferentes también constituyen igualmente una prioridad en las políticas de la Consejería de Empleo e Industria. En el ejercicio 2022 destinaremos 28,5 millones de euros a la integración laboral de personas con discapacidad, ayudas dirigidas tanto a los centros especiales de empleo para financiar los costes salariales como a las inversiones. Asimismo, seguiremos apostando por la plena inclusión de este colectivo, apoyando su incorporación laboral a las empresas ordinarias. Con las ayudas a los centros especiales de empleo, 324 en Castilla y León, contribuiremos a garantizar el derecho al trabajo de más de 5.600 personas con capacidades diferentes. Además, seguiremos colaborando con los costes salariales de los profesionales de las unidades de apoyo y apostando por la integración de las personas con capacidades diferentes en las empresas ordinarias, incentivando la celebración de contratos indefinidos y la conversión de contratos temporales en indefinidos. La política tan denostada en los últimos tiempos tiene la noble misión de distribuir con equidad y justicia los recursos públicos, apoyando a aquellas personas y colectivos que, por circunstancias muy diversas, se encuentran en una situación más desfavorable. Las políticas públicas deben arbitrar mecanismos para corregir esas desigualdades y garantizar la igualdad de oportunidades, facilitando la integración laboral y, en consecuencia, la integración social de todos los miembros de una colectividad. Ese objetivo es el que nos lleva a prestar atención a las personas en exclusión o en riesgo de exclusión social. Su integración laboral, a través de las empresas de inserción, se verá potenciada con los presupuestos del próximo año, con un incremento superior al 8%. Vamos a destinar 800.000 euros a financiar el 50% del salario mínimo interprofesional, tanto de las personas en exclusión o en riesgo de exclusión, como su personal de acompañamiento. Dentro de las entidades de la economía social no podemos olvidar a las cooperativas y las sociedades laborales, entidades que han demostrado su capacidad para mantener y crear empleo, incluso en situaciones tan difíciles como las que hemos vivido. Su funcionamiento democrático, su solidaridad y su compromiso social son su seña de identidad y constituye su principal fortaleza. Por eso, desde la Dirección General de Economía Social y Autónomos seguiremos apoyándolas en la incorporación de socios y en la realización de inversiones, un objetivo al que destinaremos 1,2 millones de euros, con un incremento de cerca de un 8% al presupuesto de 2021. Para finalizar este área de la economía social, quiero destacar que en los presupuestos de 2022 continuaremos apoyando la gran labor socioeconómica que se viene realizando desde la Asociación Pajarillos Educa. Ayuda destinada a la empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión social, especialmente las mujeres. Ayuda directa y nominativa por importe de 43.300 euros recogida en los presupuestos de 2022 y que vamos a ejecutar en el cumplimiento de una proposición no de ley aprobada por unanimidad en las Cortes de Castilla y León el pasado mes de febrero de 2020. La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales tiene para el año 2022 asignados 32,2 millones de euros. Este centro directivo gestionó el pasado año más de 24 millones de euros de ayudas COVID, destinadas al mantenimiento del empleo en empresas con trabajadores en ERTE, una línea económica que, por razones obvias, no figura en los presupuestos del 2022. Con todo, el presupuesto de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales alcanza los 35,2 millones de euros. Esta cantidad se distribuirá en medidas encaminadas en mejorar las relaciones laborales y en actuaciones destinadas a la prevención de riesgos laborales. En lo que se refiere al ámbito competencial de mejora de relaciones laborales con una asignación total de 21,6 millones de euros, nuestra prioridad se centra en apoyar el mantenimiento del empleo en sectores y empresas estratégicas, así como apoyar a los trabajadores en situación de vulnerabilidad. Ese es el objetivo que cumplen los dos grandes programas de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. Por un lado, las ayudas al mantenimiento del empleo en sectores estratégicos, una línea presupuestada en 9 millones de euros que nos va a permitir apoyar a aquellas entidades que se enfrenten a situaciones de crisis empresariales sobrevenidas. El objetivo de este programa es garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo y la continuidad y la supervivencia de las empresas, como ya hicimos durante la pandemia. El otro gran programa va destinado ayudas a los trabajadores más vulnerables o afectados por crisis empresariales. Estaremos, como venimos haciendo en los últimos meses, al lado de los trabajadores provenientes de expedientes de regulación de empleo, ya sea con carácter temporal o extintivo. Apoyaremos a los trabajadores procedentes de empresas sometidas a concursos de acreedores o abocadas a ciudades temporales por circunstancias diversas. Vamos a destinar 5 millones de euros a los trabajadores que se encuentran en esta situación, con una consideración especial a los mayores de 55 años. Quisiera hacer también una breve mención a la línea de promoción y ascenso empresarial de las mujeres, por medio de la cual se apoya económicamente a las empresas que asciendan o promocionen a las mujeres trabajadoras y mantengan ese ascenso. Por lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales, dentro del marco del sexto acuerdo para la prevención de riesgos laborales en Castilla y León 2021-2024 y con la finalidad de seguir impulsando el desarrollo de la cultura preventiva, vamos a realizar actuaciones de sensibilización y formación en el ámbito empresarial, educativo y en el conjunto de la sociedad. Destinaremos más de 3 millones de euros. Nuestro compromiso en la lucha contra la siniestralidad laboral tiene que ser total. En primer lugar, porque los accidentes laborales se traducen en costes muy elevados de vidas humanas en segundo lugar, los accidentes laborales tienen consecuencias económicas muy relevantes para quienes los sufren, para el conjunto de la sociedad y para las empresas. Prevenir accidentes e invertir en seguridad supone además un ahorro de costes para las empresas y mejora su competitividad al contar con ambientes y trabajadores más saludables. La salud laboral debe ser un compromiso de todos y debe contar con la implicación de administraciones, empresarios, trabajadores y de la sociedad en su conjunto, un hecho que está muy presente en estos presupuestos. En ese sentido, destinamos 1,2 millones de euros al ámbito empresarial para fomentar acciones de mejora y salud laboral, acciones como la adquisición, adaptación o renovación de equipos de trabajo, implantación y certificación de los sistemas de gestión de seguridad y salud laboral, formación dirigida a trabajadores, empresarios, autónomos, mandos intermedios y delegados de prevención. Por otro lado, financiamos con una subvención de 2,4 millones de euros el programa de visitas y asesoramiento técnico en prevención de riesgos laborales a empresas y trabajadores a través de las organizaciones partícipes del diálogo social. En el mismo sentido, está prevista una subvención de 360.224 euros a la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León. Además, realizaremos acciones de sensibilización a toda la sociedad a través de jornadas técnicas y divulgativas, así como campañas de difusión de la seguridad y salud en el trabajo. La sensibilización y la formación son palancas del cambio para impulsar esta cultura preventiva. Con este mismo fin, igualmente, se convocará una línea de formación en materia de prevención de riesgos laborales a desarrollar por parte de entidades privadas con o sin ánimo de lucro. La extensión de la cultura preventiva ha de alcanzar también a los escolares y a los jóvenes universitarios y posuniversitarios, de manera que cuando accedan al mundo laboral estén concienciados con la prevención. Ese es el objetivo que persiguen los programas de promoción y seguridad laboral y actualización de técnicos de nivel superior o asimilado por las universidades públicas de Castilla y León y el programa de realización de proyectos de investigación en prevención de riesgos laborales por las universidades públicas de Castilla y León. Para los jóvenes que han finalizado su etapa universitaria, se pondrán a su disposición los programas formativos que permiten su especialización técnica en esta materia. Y ya dirigido a los escolares y en la medida en la que la situación sanitaria lo siga permitiendo, se promoverán las visitas al aula de prevención de riesgos situado en el Centro de Seguridad y Salud Laboral ubicado en León y se convocarán los premios escolares en esta materia. La Dirección General de Industria tiene sobre todo competencias en materia de coordinación y planificación dentro del organigrama de la Junta de Castilla y León. En ese sentido, su actividad se centra en la planificación y seguimiento de instrumentos de desarrollo y promoción del sector industrial y empresarial. La Dirección General de Industria lidera la elaboración, coordinación y seguimiento de estrategias tan importantes como el Plan Director de Promoción Industrial, los planes territoriales de fomento, los proyectos industriales prioritarios, así como participa en todas aquellas actuaciones desarrolladas desde la Consejería de Economía y Hacienda a través del ICE, una entidad en la que ostentamos su vicepresidencia. Al margen de esa importantísima labor, la Dirección General de Industria cuenta con un presupuesto de 8,8 millones de euros para determinadas acciones estratégicas, con un incremento presupuestario del 27,3 %. El sector industrial ha demostrado su robustez en Castilla y León, incrementando su peso en la comunidad, aún en situaciones tan adversas como las que hemos vivido. El peso del sector industrial, con datos de 2020, se ha incrementado hasta el 18,4 % del valor añadido bruto y su cifra de negocios ha supuesto casi 10.000 millones, con un incremento del 14 % con respecto al año anterior. Desde la Dirección General de Industria, durante el año 2022 seguiremos apostando por apoyar a las pequeñas empresas industriales de la comunidad en el desarrollo de sus procesos tecnológicos de digitalización y robotización imprescindibles para sobrevivir en una economía tan competitiva como la de hoy. Conscientes de ello, vamos a mantener las líneas estratégicas para apoyar las inversiones encaminadas a estos objetivos. Las de digitalización industrial o industria 4.0, con un presupuesto cercano a los 3 millones de euros. Las de impulso a la ciberseguridad industrial, proyecto ya iniciado con los presupuestos del 2021, con una excelente acogida. Las de mejora de los procesos de fabricación mediante tecnologías León Manufacturing. Además de apoyar este tipo de inversiones, seguiremos apostando por la formación, especialmente en todo lo que tenga que ver con la digitalización y la ciberseguridad industrial, donde daremos continuidad a las iniciativas que hemos puesto en marcha este año dentro del programa Reto Castilla y León Cibersegura. En este programa se incluye también la nueva Cátedra de Ciberseguridad. Quiero destacar también las actuaciones que se van a realizar en el ámbito de la seguridad industrial, que incluirán la creación de un nuevo plan renove referido a ascensores y al mantenimiento del plan renove de calderas y calentadores, ambos con un presupuesto de 200.000 euros cada uno. La Dirección General de Comercio y Consumo, por su parte, tiene asignados casi 17 millones de euros, 16.879.000 para el año 2022. Entre los objetivos marcados por esta Dirección General figuran el apoyo al comercio minorista y de proximidad para avanzar en los procesos de digitalización y modernización y para la reactivación del consumo. El comercio tradicional tiene un peso económico muy significativo en Castilla y León, pero es además esencial como prestador de servicios, especialmente en el medio rural y como elemento de sostenibilidad, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista medioambiental y urbano. En este contexto seguiremos manteniendo y potenciando las ayudas dirigidas a proyectos y actuaciones de reactivación del comercio minorista de proximidad, que contarán con 1,5 millones de euros. Las ayudas a la organización de ferias comerciales, las ayudas a las pymes comerciales y artesanas con más de 2 millones de euros, dirigidas a la modernización, digitalización y mejora de la gestión del comercio de la comunidad. Las ayudas a las entidades y organizaciones del sector para apoyar la formación, la promoción y el desarrollo de proyectos conjuntos capaces de impulsar los nuevos servicios que reclama el consumidor de hoy. Nuestra colaboración y apoyo a las entidades locales con un presupuesto cercano a los 4 millones de euros representa también una parte fundamental del presupuesto que vamos a destinar al sector del comercio. En primer lugar, quisiera señalar que estamos poniendo en marcha, en colaboración con los ayuntamientos, una red de mercados excelentes que nos permitan poner en valor los mercados de abastos municipales con su correspondiente sello de calidad. Dentro de este proyecto incluimos la rehabilitación y remodelación del mercado municipal de Zamora, con 1,1 millones de euros entre los años 2021 y 2022, la construcción del nuevo mercado norte de Burgos, al que se destinará una partida de medio millón de euros que tendrá continuidad en los ejercicios 2023 y 2024. Estas ayudas se suman a las que ya hemos tramitado este año para el mercado municipal de Ávila, con un millón de euros. Convocaremos, además, una línea nueva de subvenciones dirigidas al impulso de la excelencia en los mercados municipales de abastos, con una dotación inicial de 600.000 euros. Quisiera subrayar también que, entre las medidas incorporadas al Plan Territorial de Fomento de Medina del Campo, la Dirección General de Comercio destina 200.000 euros para la recuperación de la actividad comercial en el entorno de la plaza mayor de este municipio. Asimismo, incrementaremos la partida destinada a la pasarela de la moda de Castilla y León para fortalecer el formato híbrido que hemos ensayado este año, combinando lo virtual y lo presencial, y que ha tenido enorme éxito. Como no podría ser de otro modo, mantendremos nuestra colaboración con distintas entidades, con las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, con el Consorcio Institucional Ferial de Castilla y León, con el Centro Nacional del Vidrio y con la Universidad de Valladolid para financiar la Cátedra de Innovación para el Comercio. En definitiva, nos encontramos ante un presupuesto en materia de comercio con importantes incentivos a la inversión, a la reactivación del comercio de proximidad, a los mercados municipales de abastos y a los entornos comerciales en el ámbito local. Presupuestos que persiguen la modernización y la digitalización en el ámbito de las empresas y la promoción en el ámbito asociativo. En materia de consumo, con un importe de casi 4,3 millones de euros, seguiremos apostando por la defensa de los consumidores y usuarios, con un programa que apuesta claramente por la inspección de consumo como uno de los instrumentos más relevantes a la hora de velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de los consumidores. Dentro de las labores de inspección, quiero destacar los controles que se realizan para garantizar, por ejemplo, la seguridad de los consumidores en relación con los productos de oso común, siendo las mascarillas uno de los más utilizados en estos últimos dos años. A este respecto, hay que señalar que en 2021 se han efectuado más de 300 actuaciones de control de mascarillas, con casi 2.500 productos retirados del mercado, por considerarse inseguros para la protección del COVID. A esta labor fundamental hay que sumar la prestación del servicio de información al consumidor, realizada tanto desde las secciones de consumo en los servicios territoriales como desde servicios centrales, que ha sido tan importante en estos tiempos de pandemia. En ese sentido, quiero destacar que durante el pasado ejercicio se tramitaron solo desde los servicios centrales de consumo 6.254 consultas, lo que supone un incremento del 128,25 % en el número de consultas atendidas respecto al ejercicio del año anterior. Continuaremos con ese presupuesto, apostando por la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Castilla y León, también como eficaz sistema de resolución alternativa de litigios entre consumidores y empresarios. Finalizamos este capítulo poniendo de manifiesto el apoyo que con un total de 225.000 euros se presta desde la Consejería a las asociaciones de consumidores y usuarios y a sus labores de asesoramiento e información en materia de consumo. Por último, paso a desarrollar el presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, del ECIL, que cuenta para el año 2022 con 290,3 millones de euros, un 21,97 % más que el presupuesto inicial de 2021, lo que supone un incremento superior a los 52,3 millones de euros en términos absolutos. De estas cifras, en lo que se refiere estrictamente al presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, se van a destinar a la ejecución de políticas activas de empleo más de 250 millones de euros, 254 en concreto, lo que representa un 87,5 % del presupuesto total. Estas cuantías denotan el enorme esfuerzo que la Consejería realiza no solo para acabar con la lacra del desempleo, sino para caminar hacia la senda de un empleo de calidad. El presupuesto del ECIL se nutre de dos fuentes de financiación diferenciadas, como saben, por una parte los fondos autónomos y, por otra, los fondos vinculados. En el próximo ejercicio contaremos con una distribución también de los fondos de mecanismos de recuperación y resiliencia. Haciendo una distribución por capítulos, sin incluir el destinado a gastos de personal, que ya ha sido analizado al principio de mi intervención, cabe destacar lo siguiente. En el capítulo 2, que permaneció varios años con un anómalo desfase presupuestario, inició ya el año anterior una adecuación a los gastos reales. Para el próximo ejercicio se incrementará un 23,42 % como consecuencia de la adecuación a los gastos previstos para el mantenimiento de centros y la implementación de nuevos servicios y la modernización de los existentes. Como ya he subrayado en anteriores ocasiones, el esfuerzo realizado por el ECIL desde el año pasado en materia de digitalización y prestación de nuevos servicios telemáticos ha sido inmenso. Ese esfuerzo ha permitido afrontar con éxito los retos de la pandemia y dar un salto cualitativo y cuantitativo en su modernización. Un camino en el que vamos a seguir avanzando a lo largo del próximo año, porque las Administraciones no podemos permanecer al margen de la transformación digital y de los desarrollos tecnológicos. Todo lo contrario, debemos impulsar y promover esos procedimientos con una nueva forma de relacionarnos con los ciudadanos. Para analizar los capítulos 6 y 7, agruparé las distintas líneas y programas en ocho grandes bloques. El primer bloque es el relativo al fomento del empleo en empresas. Hoy, más que nunca, es preciso apoyar a nuestras empresas para mejorar su competitividad. Es el único modo de sobrevivir en unos momentos en que productos y servicios se pueden transferir desde cualquier parte del mundo. Es necesario que nuestras empresas accedan plenamente al tren de la digitalización, incrementen sus ratios de productividad y fomenten la internacionalización de sus productos. Nuestras ayudas deben ser una palanca para impulsar la innovación y la modernización de las empresas, con el fin de apoyar el cambio de modelo energético y con el de afrontar con éxito el desafío tecnológico. Deben, asimismo, convertirse en un estímulo para sustentar la actividad e incentivar la contratación de trabajadores desempleados. A estos incentivos vamos a destinar algo más de 18,9 millones de euros. En los presupuestos del próximo ejercicio, con distintos programas, pero con un objetivo común, promover la creación de empleo y, sobre todo, la creación de empleo de calidad. Al mismo tiempo, seguiremos priorizando la contratación de los colectivos vulnerables y, con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, con el fin de concentrar las ayudas en quien más lo necesitan. Contaremos en este bloque con la aportación especial de dos proyectos de inversión financiados con cargo a los mecanismos de recuperación y resiliencia, el programa Investigo y el programa de apoyo a colectivos especialmente vulnerables. El segundo bloque corresponde al fomento del empleo por cuenta propia. Potenciar la cultura emprendedora y ayudar a los promotores empresariales en el desarrollo de su idea de negocio son actuaciones fundamentales en el desarrollo de las políticas de empleo. Nuestra economía precisa un mayor componente industrial, con iniciativas innovadoras, con alto contenido tecnológico y bajos costes salariales que proporcione productos atractivos y con un alto grado de productividad. Nuestro objetivo es lograr la inserción laboral de personas en situación de desempleo y favorecer la incorporación de talento y de innovación en el tangido empresarial de nuestra comunidad. A estos programas vamos a destinar seis millones de euros. El tercer bloque corresponde al plan de empleo joven. Los jóvenes siguen siendo uno de los colectivos más danificados por la crisis provocada por la pandemia y ya lo fueron especialmente con la crisis de 2008 y nuevamente lo vuelven a ser ahora. El apoyo a este colectivo se manifiesta una vez más como imprescindible si queremos que formen parte no ya de nuestro futuro, sino de nuestro presente, como partícipes de las medidas a implementar, donde la digitalización y las nuevas tecnologías son prioritarias, con el fin de que ellos estén perfectamente preparados y en las mejores condiciones de implicarse e incluso de liderar estos procesos. En consonancia con el plan anual de empleo que se acuerda con los agentes económicos y sociales de nuestra comunidad, se aprobarán medidas específicas adicionales para este colectivo, con un presupuesto de más de 78 millones de euros, con el objetivo de conseguir incentivar alrededor de 4.000 empleos, 14.300 jóvenes participantes en acciones formativas y 75.000 beneficiarios de algún tipo de prestación o servicio. Con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia, pondremos también en marcha dos programas de fomento del empleo joven. Por un lado, el programa de primera experiencia profesional, cuyo objetivo es la contratación de jóvenes de entre 16 y 29 años por entidades administrativas, entidades del sector público institucional o corporaciones locales. Y, por otro, el programa investigo, también para la contratación de jóvenes de 16 a 29 años por organismos públicos de investigación, universidades, centros tecnológicos, centros públicos y privados de investigación, desarrollo e innovación. Es preciso señalar también que no se ha tenido en cuenta, en las cifras presentadas, como tampoco se han incorporado en los presupuestos generales del Estado, el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes. Este nuevo plan se basa en la experiencia en la aplicación del plan original y, con sustento en los resultados de su evaluación, el nuevo Plan de Garantía Juvenil Plus incorpora aquellos aspectos de la garantía juvenil anterior que se han mostrado eficientes y refuerza aquellos de sus elementos que requerían una mayor atención. También incorpora contenidos y principios nuevos destinados a incrementar su eficacia y a reforzar el empleo y la formación de calidad. Ya se han puesto en marcha los grupos de trabajo en los que participan todas las comunidades autónomas y que en 2022 prosiguerán su labor con el fin de implementar este referido plan. En el cuarto bloque encontramos el Plan de Empleo Local. Las medidas de empleo local deben contribuir a hacer frente al reto demográfico en una comunidad con una amplia dispersión territorial, baja densidad de población, mayor envejecimiento y mayores dificultades para la prestación de servicios. Factores que inciden significativamente en la sostenibilidad del estado del bienestar en estos territorios. El apoyo a la contratación en nuestros municipios, sobre todo de jóvenes y mujeres, puede revertir una situación de vulnerabilidad laboral y contribuir con ello al asentamiento de población, así como la mejora en la prestación de servicios. El crédito previsto para incentivar la contratación por entidades locales asciende a 80,4 millones de euros. Entre estos incentivos destacan el programa mixto de formación y empleo dotado con 34,3 millones de euros de los actuales 25,6 millones se concederán a entidades locales. Este programa es muy importante porque, además de formar, proporciona un contrato de trabajo y porque, en su mayoría, se desarrolla en el medio rural. El programa El Tour, para fomento del empleo relacionado con los recursos endógenos de cada municipio, ya sean turísticos, culturales o naturales, se trata de un programa también dirigido a municipios de menos de 5.000 habitantes y diputaciones para la contratación temporal de desempleados, con el fin de realizar obras y servicios relacionados con los recursos mencionados. Un programa, por cierto, que modula sus requisitos en la provincia de Soria por sus singularidades territoriales y demográficas. Además de estos programas específicamente dirigidos al empleo local, no debemos olvidar los incentivos adicionales en diversos programas de fomento del empleo, cuando las contrataciones o las altas como autónomo tengan lugar en municipios de menos de 5.000 habitantes. Con ello, queremos contribuir a la inserción laboral, sobre todo de las personas que pertenecen a los colectivos más vulnerables, como las mujeres, las personas jóvenes, las personas con discapacidad, las personas mayores de 55 años o las afectadas por la descarbonización de la economía. En definitiva, estamos realizando acciones que contribuyen, en último término, a reducir las desigualdades en nuestro territorio, a fijar población, a la cohesión social y a potenciar el desarrollo económico de aquellos sectores que potencialmente son generadores de riqueza y empleo de calidad, como los agroalimentarios, los forestales, los que tienen que ver con las energías limpias y renovables. El quinto bloque se corresponde con la formación para desempleados y ocupados. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más de un millón de jóvenes se encuentran en España actualmente en situación de desempleo. Sin embargo, más de 500.000 carecen de formación, lo que les imposibilita obtener un empleo de calidad. Sectores como la sanidad, la empresa, la hostelería o el turismo enfocan la amplia totalidad de sus ofertas de empleo a los titulados de ciclo formativo de grado medio y superior, algo que en los próximos años vamos a ir viendo también en otros sectores laborales, como la tecnología, el comercio y la producción. Según datos de la Unión Europea, en el año 2030, el 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearan en España requerirán de profesionales con una titulación en grado medio y un 35% requerirá profesionales con FP de grado superior y estudios universitarios. El departamento que dirijo va a dar un nuevo impulso a la formación profesional específica con compromiso de contratación. Para ello, tenemos la intención de reforzar la financiación de acciones de formación profesional para el empleo, desarrolladas por empresas y entidades privadas y sin ánimo de lucro, instaladas en el territorio de nuestra comunidad, dirigidas a la mejora de la ampliabilidad de la población castellano y leonesa. La importancia de esta medida radica en que conecta de un modo práctico la formación y el empleo con una doble ventaja. Es una formación a medida de las necesidades de las empresas y, por tanto, adaptada a las demandas del mercado laboral. Y es una buena oportunidad para el trabajador desempleado, para adquirir conocimientos y competencias, sino también para acceder a un puesto de trabajo. La formación programada por las empresas se constituye como una medida eficaz en cuanto que, además de contribuir a la mejora de la capacitación de los trabajadores, mejora su productividad mediante una planificación real ajustada a las necesidades de la economía y del mercado laboral. En este ejercicio vamos a destinar a la formación profesional para el empleo alrededor de 127,8 millones de euros para la formación de trabajadores desempleados y ocupados. Son cifras muy importantes. Se han reservado 74,1 millones de euros para trabajadores desempleados, 19,3 para ocupados y 34,3 para programas mixtos de formación y empleo. El sexto bloque es el referido a la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral. Como ya se ha dicho anteriormente, las políticas activas de empleo contribuyen a la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, actuando sobre las causas de la menor empleabilidad, como los desajustes en la cualificación, las dificultades para adquirir experiencia profesional o habilidades para la búsqueda y el mantenimiento de la ocupación. Quiero hacer referencia aquí a la puesta en marcha de tres programas financiados también con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia y que tendrá continuidad en los próximos ejercicios relativos a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por un lado, el programa de apoyo a la mujer en el ámbito rural y urbano, con el fin de prestar atención personalizada a las mujeres de áreas rurales y urbanas, preferentemente de municipios de menores de 5.000 habitantes, a través de itinerarios integrados. Por otro lado, el programa de formación e inserción de víctimas de violencia de género con compromiso de contratación, con la previsión de que el 50% de las participantes continúen trabajando pasados seis meses. Los dos programas que acabo de citar tienen en común un itinerario personal e integrado de orientación, asesoramiento y acciones de formación ajustado al perfil de empleabilidad de las mujeres participantes. La formación impartida estará relacionada con puestos de trabajo con buenas perspectivas territoriales, derivados de las necesidades del mercado laboral rural y urbano en el que se desarrollen, y tendrá por objetivo la adquisición de una cualificación que aumente la empleabilidad de las participantes y sus posibilidades de acceso a un trabajo digno y que, al mismo tiempo, refuerce el desarrollo productivo de las zonas rurales, luche contra la brecha de género y mejore la permanencia de las mujeres en el territorio. Por último, quiero referirme a un programa de acciones para favorecer la transversalidad en las políticas activas de empleo. El séptimo bloque es el de la prestación de servicios de trabajadores a trabajadores y empresas. La prestación de servicios a trabajadores y empresas es una obligación para los servicios públicos de empleo, garantizada en todo el Estado en la Carta Común de Servicios, en condiciones de igualdad y garantizando el acceso gratuito a todas las personas. En el caso de las personas desempleadas, esta atención se articulará a través de un itinerario personalizado para el empleo. Este itinerario se configura como un derecho para las personas desempleadas y una obligación para los servicios públicos de empleo. En nuestra comunidad, más de 200.000 personas recibirán anualmente algún tipo de servicio orientado al empleo. Los servicios públicos de empleo podrán prestar los servicios a sus usuarios bien directamente o a través de sus medios propios, es decir, a través de los orientadores laborales y el personal ubicado en las oficinas de empleo, o bien a través de entidades colaboradoras habilitadas para ello y bajo la tutela del Servicio Público de Castilla y León. La prestación de servicios se ha reforzado con la incorporación de un centenar de prospectores con formación y experiencia en materia de orientación y prospección, cuya función prioritaria es la de analizar el mercado, profundizar en el conocimiento de las empresas y de sus necesidades y promover la inserción laboral de las personas que están en desempleo. El grado de satisfacción de los empresarios ronda, como saben, el 90%. El presupuesto destinado a la prestación de servicios para este ejercicio es de 25 millones de euros. No obstante, conviene recordar que gran parte de los servicios se prestan a través de las oficinas de empleo, cuyos gastos de personal, administración y funcionamiento quedan fuera de los programas convocados, ya que su presupuesto se financia a través de los capítulos 1 y 2. El octavo y último bloque corresponde a la modernización del servicio público de empleo de Castilla y León. Es importante trabajar en un entorno digno, donde los usuarios que acceden en busca de información o servicios de empleo lo hagan en un espacio agradable. Pero, a su vez, es necesario adoptar nuestros entornos de trabajo a las necesidades actuales y con los recursos disponibles en cada momento. La reciente crisis social y sanitaria ha impulsado procesos ya iniciados con anterioridad, como el teletrabajo, la atención virtual o la teleformación. La adopción y adaptación a estas formas de trabajo obligan a la modernización de equipos, oficinas y recursos con el único objetivo de realizar más y mejores prestaciones y servicios a nuestros usuarios. La extensa red de oficinas, 54 repartidas por nuestra comunidad, así como los centros propios de formación requieren constante dedicación y mejora. Para ello, vamos a destinar alrededor de 11,5 millones de euros, incluyendo programas de formación para el personal del servicio público de empleo de Castilla y León. Por último y no menos importante, quiero destacar dentro de los proyectos de inversión, el programa también de centros de orientación, acompañamiento e innovación para el empleo. En definitiva, señorías, he tratado de exponer las principales actuaciones a acometer desde la Consejería de Empleo e Industria y los organismos a ella adscritos el próximo año en los presupuestos de 2022. Creo que estamos ante un presupuesto equilibrado y realista, que por supuesto puede ser mejorado con la participación de todos los grupos, siempre que sea participación y esa participación sea constructiva. Estamos ante la oportunidad de consolidar la recuperación económica y seguir creando empleo. Esto nos exigirá más esfuerzo, pero estoy convencida de que merecerá la pena. Y sin más, me pongo ya a disposición de sus señorías para tratar de dar respuesta a las cuestiones que consideren conveniente plantear y para escuchar cuantas sugerencias, ideas y aportaciones quieran formular. Muchas gracias.